Hola, Divesway escoja la primera salida hacia el 234. Albalate de Zinca. Albalate de Zinca, que lo tengo hecho ya. Incorpórese a la rota y después coja la primera salida hacia el 224. Albalate de Zinca. A 350 metros, gire a la izquierda en carretera Belvia. Gire a la izquierda en carretera Belvia. Albalate de Zinca. Continúe durante 450 metros y después manténgase a la derecha en carretera Belvia. Manténgase a la derecha en carretera Belvia. Continúe durante 7,1 kilómetros por carretera Belvia. Albalate de Zinca. Fin. Albalate de Zinca. Fin. Albalate de Zinca. Fin. Fin. Fin.